Buenos días amigos y amigas. Nos faltaba una prueba práctica sobre el terreno de cómo la alarma sonora y luminosa del detector de O2, del medidor de O2, MSA, Altair Pro, realiza, en el momento en el cual su baremo se encuentra por debajo, en este caso, como digo, estará calibrado al 18,5% de valor de oxígeno, cuando disminuya, en este caso vamos a utilizar un bote, un bote de cristal, una vela encendida y vamos a introducir el elemento, la vela, dentro del recipiente este y observaréis como lentamente la vela se apaga, por tanto los valores de oxígeno disminuyen y se dispara lo que es el detector. Vamos a verlo chicos. Como veis amigos, nos encontramos en un valor referencial del 20,8%. Vamos a introducir el recipiente de cristal, con cautela, con cuidado, poquito a poco vais a ir viendo como disminuye este valor. Fijaros, ya estamos en el 18,19%, perdón, la llama, el reflejo de la llama, fijaros como se activa, estamos al 18, al 17,7, al 17,6, fijaros como está activado, se ha apagado la vela, estamos en valores del 16% de oxígeno, valores muy bajos, como podéis observar, situación de peligro y pues obviamente nuestro detector está funcionando perfectamente y nos está indicando que tenemos que abandonar la actividad, 16,6. Aquí lo tenéis, espero que os haya gustado, un saludo.